I already know what my sense is Conmovida hasta las lágrimas, Angelique Goyer se despidió de la telenovela de Univision Amar a Muerte, proyecto que ya comenzó a transmitirse en Honduras y en República Dominicana. Angelique Goyer se ganó la admiración y la preferencia del público con la telenovela Amar a Muerte, pues la química que mostraba en pantalla con Michelle Brown conquistó a los televidentes y logró el primer lugar de audiencia por encima de programas exitosos como Hexatlón. Este jueves, Angelique Goyer grabó su última escena como Lucía Borges y entre lágrimas declaró que trabajar en el melodrama fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera, se me pasó muy rápido este proyecto. Espero haber hecho un trabajo que les haya gustado, que les siga gustando. Realmente todos aquí le pusimos todo el corazón y fue un proyecto muy hermoso. Es difícil despedirse de personas que acabas de conocer y que quieres que sean tus amigos para siempre porque así trabajo yo. Realmente siempre hago equipo y es ese equipo que se vuelve personal, cercano, no nada más como laboral sino muy cercano. Asimismo, la actriz compartió algunos de los mejores momentos que vivió al lado de sus compañeros y la producción con sus más de 6,9 millones de seguidores en Instagram. Además de reconocer que sentía mucha nostalgia por terminar el melodrama, la pareja de Sebastián Rulli publicó un emotivo mensaje en el que destacó que trabajar en el proyecto fue una experiencia inolvidable y agradeció al elenco y a su público. En cuestión de horas, la colección de imágenes alcanzó más de 78.000 me gusta y un gran número de comentarios en los que sus fieles seguidores mencionaron que Amar a Muerte se suma a su extensa lista de éxitos y le desearon lo mejor en sus próximos proyectos. Sin embargo, un comentario fue el que más llamó la atención, pues el mismo Sebastián Rulli aprovechó la ocasión para expresarle su admiración y cariño, además de destacar que aún le falta mucho camino por recorrer, felicidades mi cielo. El cierre de un proyecto donde dejaste cuerpo y alma. Eres una guerrera incansable, por muchos éxitos más que están por venir. Eres la mejor. Te amo. Salud con información de People en Español. Oye TVY novelas foto. Instagram. Arroba Aniel y Kevoyer. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.